hola 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 bienvenido a mi canal estoy aquí haciendo una serie sobre los bots de albion y el día a día y así a ver si a la gente le hace gracia el juego este albion y últimamente lo estoy abandonando porque he cubierto el fallout 76 otro juego multijugador que está muy bien tiene una comunidad estupenda la verdad en tres días tengo casi todo lo que no podía esperar de ese juego muy muy bueno he encontrado una zona nueva jugando aquí con un personaje secundario que tengo este solo le hago la llavecita y le saco la bonificación y un poco más curiosamente he encontrado este pasillo que nunca lo había visto y estoy aquí mosca porque no sé para dónde ir y voy a ver esto suena a cofre oro y sin eso cofre oro pues lo tengo que grabar vale para este lado por lo visto según abajo y se va a comer y no le va a dar vale bueno podría haber sido peor bueno este personaje llevaré un par de meses con él pero el juego lo justo lo justo lo justo lo justo lo justo lo justo y efectivamente vaya seco lo por medio a veces falla falla y no se ve encima de la de la estatua tumba de la estatua tumba no sé lo que es exactamente no se ve si está al final y parece un final de un cofre oro y hace tiempo que no me tocaba ningún cofre oro y si no es así pues estaré altamente desfraudado y no sé qué va a ser tampoco si es así que llevo venenitos llevo un poco de todo vale de momento es diferente a todo lo que había visto va a ser galatina galatina en cofre oro genial será un poco más potente bueno vamos a darle cañita de la abuela será y no me pilló y ahora le echamos veneno de éste y vemos venga venga y está a punto de estallar vendrá por ahí se lo come me la como yo esto y ahora va a estallar efectivamente le doy patas ven aquí ven aquí no esto no este sí ese doble cambio qué bueno qué bueno qué bueno por dios ay lo que no ha dado pero un cofre de zona azul o sea que tampoco bueno ha dado 20.000 12 así hay algo especial no ha estado mal venga me despido hasta luego un saludo 5 6 t 7 8 9 10 10 11 12